Loco vengo demostrando mi talento Yo escribiendo lo que siento por dentro A pesar de todo lo malo siempre me encuentro contento Con la mirada pica dándole la frente al viento Todo ha cambiado, la suerte ahora me ha abandonado Hago otras cosas cuando estoy empilado Hay gente que se ha ido de mi lado Ya la espalda me ha hablado, pero esto es así Yo por reviento el becho dando la gota corta Cumpliré lo que prometí, mamá lo hago por ti Aunque todo haya cambiado no me voy a rendir El camino es difícil y voy a seguir Ya no pienso en quedarme parado Porque ahora todo ha cambiado Ya no pensaré en lo que pude haber logrado Ya es momento de hacerlo y mostrar los resultados Sigo el camino firme sin poner pelo ni pausa Con una sola bala jugando a ruleta rusa Problemas del pasado tienen la mente confusa Mi único defecto es dejarla con cinco Inclusa cambié estilo de vida y tuve preocupaciones No me metí en problemas, me puse a escribir canciones Tuve oportunidad de hacer malas acciones Pero esta fue mi forma de transmitir emociones Estoy locazo por si acaso Cero abrazo como Picasso Pintando sus trazos haciendo lo que quiera Manos sin miedo al rechazo Sin seguir a nadie yo solo digo mis pasos Digo el mismo estilo ropa ancho una capucha Yo sigo escribiendo pa' la gente que me escucha No pa' lo que piensa que mi letra no es mucha Eso no me importa no estuvieron en la lucha Que hay muchos que piensan que tengo talento Ahora ando perdido, no estoy pendiente al cuento Pienso por ahí, no estoy pendiente al resto Lo di con un amigo, todo es a su momento Aprovechando esta canción Quiero hacer una mención a todita mi familia Por ello soy lo que soy Para el amor de mi vida la llevo en el corazón Y para todos mis netos ellos saben quiénes son Y como finalizando mi estilo derrochando La base dominando, mira el flow que estoy sacando Esto me sale así, no es que lo esté intentando Siempre fluyendo en la base, el bajo representando Estoy locazo, por si acaso Cero abrazo, como Picasso Pintando sus trazos Haciendo lo que quiera, mano sin medo al rechazo Sin seguir a nadie, yo solo sigo mi paso Estoy locazo, por si acaso Cero abrazo, como Picasso Pintando sus trazos Haciendo lo que quiera, mano sin medo al rechazo Sin seguir a nadie, yo solo sigo mi paso Y es el fajo sin da mic La villa estudio Con carnita y canao Es el fajo sin da mic Chao Yeah, chao No, 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 no. Gracias.